Hola, mi nombre es Rodolfo Ramos. Estamos en la intersección de Pierce Street. Estamos en Terno, California. Hay unas cosas que están pasando aquí en esta ciudad. Como nuestros niños están creciendo con problemas como de, puede ser de basura o lo que sea. No hay muchas cosas que hacer aquí. Como te da bien que hubiera U-Centers o cosas así. Por experiencia yo creciendo aquí siempre buscaba muchas cosas que hacer o que puede poner mi tiempo y nunca había nunca habido nada. Pero pues así crece uno ahorita y pues de muchos lugares donde pueden ir los niños o que sea. Una de las cosas que también está pasando aquí es de la basura. No tienen aquí mucho la basura no será porque tenemos una gran distancia de las ciudades donde pues como puede decirse puede haber más dinero o lo que sea. Pero aquí nuestros niños están creciendo como se llena la basura, se tira. ¿Me entiendes? Con el poquito esfuerzo que hemos hecho aquí hemos logrado cosas como las que tenemos aquí y ayuda mucho a nuestra juventud. Como estaba un tema también es de la luz o las paradas de transporte como aquí se llama Sun Bus. Aquí como pueden ver es un lugar donde hay mucha gente donde nos tenemos que mover o hacer cosas. Tuviera bien que hubiera una parada de autobús para los niños que puedan llevar. Quizás puedan ir al colegio o lo que sea y eso sinceramente nos para de seguir adelante. ¿Me entiendes? Porque transporte es mucho que tiene mucho que ver o el tiempo de nuestras cosas. Un ejemplo que sería bueno para los territorios de basura es como este sign que está aquí. ¿Verdad? Dicen por favor no tira la basura en este bote. Tienen el bote enfrente. Básicamente el bote que tenemos nosotros se encuentra por allá que unos cuantos minutos lo voy a enseñar. Pero estamos restringidos a nomás tira basura ya cuando se está tirando la basura. ¿Me entiendes? Y la basura es tanta basura que vuelan nuestras calles o nosotros donde vivimos y es algo que puede afectar mucho a nuestros niños. Ya sea de salud o simplemente el hecho de crecer alrededor de eso. ¿Me entiendes? Y pues para hacerlo positivo será mejor tener más higiene o simplemente las cosas más básicas para estar viviendo y crecer o sea positivamente. Otra cosa es el agua también. El agua por acá no sale muy limpia que digamos o sea en veces emitir a tierra o lo que sea ir a algo que estamos para bañarnos, para lavar nuestra ropa o incluso la gente también va a tomar. Y es lo que no está bien ¿me entiendes? Y esto hay muchos detalles. Este acá es donde está nuestro bote de basura que se encuentra acá. Y esto es el único equipo que compartimos con 12 familias más y es algo que tú más o menos agregándole. Pero es mucha mucha gente para no más tener un bote de basura. Aquí es el frente de nuestro humilde parqueador donde vivimos a lo que vengo es de Trevi entre una parada porque son dos parqueadores juntos. Son muchos niños aquí y no hay nada más por donde pueden jugar. O sea está ahí, está aquí el frente y está la carretera y es algo que es un riesgo también para nuestros niños y x causa llegan a pasar algo y aquí la carretera son 50 millas por hora. Dudo que puedan parar en algo donde está muy oscuro por los niños. Pero sí, pero son muchas cosas que tenemos que arreglar y muchas gracias por su tiempo. ¡Gracias!